Bases de datos donde se recopilan el Archivo Nacional de Identificación, el Sistema de Información de Registro Civil y la gestión electrónica del documento, ahora podrán ser accedidas por la Fiscalía y la Policía Nacional en el Departamento. Hace parte de un acuerdo suscrito este año con la Fiscalía y con la Policía. Permite ampliar los puntos de consulta a los sistemas que componen el Archivo Nacional de Identificación. El acceso que podrán tener las autoridades a estas bases permitirán la identificación de los indiciados con nombres y datos personales que necesitan las autoridades judiciales del Valle para adelantar la parte procesal. Con el fin de que los procesos investigativos sean mucho más ágiles y se evite como la parte de tener que consultar tiempo que se demoraba de 15 a veces hasta un mes. De este nuevo convenio, el cual se firmó hoy, una de las entidades más beneficiadas será la Fiscalía. Le permite a los jueces tomar decisiones, les permite a los fiscales ir ante los jueces ya con todo el proceso de identificación y hacer las solicitudes respectivas. De igual manera, nos permite a la Fiscalía identificar plenamente las personas fallecidas como NN. El tema electoral que se nos avecina en este año, en la medida en que fácilmente nosotros podemos llevar a identificar casos de transhumancia. La consulta será gratuita para las entidades públicas y aquellas personas que ejercen funciones administrativas y que quieran obtener información sobre las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación.